Yo no sé andar en esto, no me entiendes No sabes andar en eso Estas pegadas Tengo que estar ahí no, esta semesta Esta semesta no Intenta, va a salir No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias! ¿Ves? Che, ¿qué onda? A ver, yo te hago una preguntita. ¿Qué fue traer a tu bebé para que otro rockstar...? Y nació para ser todo acá. Nació para ser todo acá. Nació para ser la estrella. Música Charly, acá tengo el 16, si querés con este, está muy bueno boludo. Si, no, se va a arrojar, me encanta. Chetazo, vean. Chetazo, vean. Un saludo muy especial a la gente de la América de Cali, que hoy ascendemos a la A. En este momento. Esperamos que tengamos un resultado positivo y que el equipo pueda dar la alegría a la ciudad en este momento. Yo tengo que traer una noticia en CNN en español. Ahí va, ahí va, ahí tiene el profe. A los anuncios se los puso todos y me enseñaron también. ¿Qué? Pero vos venís a agarrar conmigo para primero. No, con el poste. ¡Ay, culo de la! Chetazo. ¿Cómo estás? ¿Por qué? ¿Por qué vas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué vas? ¿Por qué vas? ¿Por qué vas? ¿Por qué vas? Está guay. ¡Andé! A la una y pico comemos. Si querés venir conmigo la pata. A la una y pico. 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 Si querés comer vos por tu cuenta. No, no, porque tengo ganudidad, soy un cabrón. Estoy bronceado ahora. Estás hermoso. ¿Estás listo? Estás bajando los brazos mirá. ¿Estás listo? ¿La maquilladora? ¿Cómo estás? ¿Estás listo? Bien. ¡Excelente! Ahora saca el pincel. Chicos, yo ahora. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Acá el cuarto. Me va a restar años de la uno. Yo para que tu toma a las 3 de la tarde. Todas y media y a 3 de la tarde tenés que estar acá. 2 y media y 3. Si. Te va a salir muy caro. Si ni se ve, de verdad, ya. Si se ve. ¿Quiere que te pongas tu juego? Si podés. Bueno, perdón, el único sujeta me van a estar empujando. ¿Cómo salen? Todos uno. Canal americano. Todos uno. A ver que le gustó la cámara, la que le trae. ¿Cómo estás? Estás esperando a mi ídolo. Bien ahí. Bien ahí. Estaba ganando las meritas. Estaba ganando el segundo. Bien ahí. Nos vamos por la primera, papá. estudio. De nuevo. Estaba ganando el segundo. Estaba ganando. Mi ídolo. La cámara es derrota. No hay. 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 Gracias por ver el video.